¡Ey! Ay, hombre, y no ganar Llegan las mujeres con su melodía Llegan las mujeres con su melodía Una que de noche y otra que de día Una que de noche y otra que de día Ay, otra que de día Una que de noche y otra que de noche ¡Buenos mundos! ¡Ay! Ay, hombre, y no ganar Dicen las mujeres, ahora como me hago Dicen las mujeres, ahora como me hago Y me costará irme para Santiago Y me costará irme para Santiago A irme para Santiago Y me costará ¡Sí, que lo oyes! ¡Muchas gracias! ¡Aca ya los goales! ¡Aca ya los goales! ¡Ay! ¡Ay, boquetrujero! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, y no ganar Va a comprar un carrito Aunque sea de palo Va a llevar mi hembra Al pueblo de Santiago Va a llevar mi hembra Al pueblo de Santiago ¡Ay, el pueblo de Santiago! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡El tiburón! ¡Ay, hombre! ¡El tiburón! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, y no ganar! Va a comprar un carrito Y corre con agua Va a comprar un carrito Y corre con agua Va a llevar mi hembra A el pueblo de Nahuatl Va a llevar mi hembra ¡Ay, el pueblo de Nahuatl ¡Ay, el pueblo de Nahuatl Va a llevar mi hembra! Vámonos Vámonos El Prodigio El Prodigio El Prodigio El Prodigio El Prodigio El Prodigio El Prodigio